¡Suscríbete al canal! Entonces, quédate viendo este video y no olvides suscribirte y dejar tu like. Entonces, ¡comencemos! Me dieron unos stickers de Intensamente. Vamos a ir allá donde está la puerta de Mario. ¿Qué te dijeron que había? Allá había una pantalla gigante donde podíamos jugar gratuitamente y podíamos ver como imágenes de Mario y así. Hay una maruchan. Encontrar gorras, camisas, juegos, comida donde puedas comprar. A ver, súbete. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Y algo muy interesante, que están jugando un juego que me gusta mucho a mí y que creo que es de Switch, creo que es Mario Kart. De Switch porque tiene como unos controles, como que si fueran controles de la televisión. Demasiados funcos. También hay de los Pokémon. Miren esto, de verdad creo que son carísimos. Aquí hay un rompecabezas de la Mona Lisa. Si tú ves Harry Potter y sabes los nombres de cada personaje, déjenos aquí en los comentarios porque yo no me lo sé todos. Aquí hay como gorros o gufandas de Harry Potter, miren. Son gufandas de cada una de las escuelas. Ah, yo no sabía que habían cada una de las escuelas. Son gufandas de cada una de las escuelas de Harry Potter. Hola, mucho gusto. Saludos a todos los chicos fans de ParchiTuber. ¿No sabes dónde es? No. ¡Vaya, no lo vemos! ¡No! Pónganse después, pónganse los cuatro. Aquí el control es chévere. Miren que yo me pedí una marucha, me dieron una gigante, parece que es gigante, pero miren todo lo que trae, trae vegetales, trae queso, trae, y es una marucha de pollo, pero creo que es de carne, que trae pedazos de carne, ahora vamos a probar esto, y hasta trae nachos y una sodita. Está bien rica, sabe a queso, y miren los stickers que me dieron. Bueno, después de la comida aquí vamos a entrar donde puedes comprar juguetes, hay stickers, camisas, gorras, botellas, de todo. Si te acompañen, me vamos a ver, a ver qué encuentro, a ver qué está chivo. ¿Qué más tu personaje de los cazafantomas, verdad? El Dr. Ray Stanks. Saludos. Saludos para todos ahí. Eso. Muchas gracias, Chile. Muchas gracias. Chao. ¿Qué están haciendo? Están pintando una gatita de queso del queso de la vaca que es el original de que siempre todos tenemos en su casa. Buenas C. Buenas C. Buenas C. Buenas C. Buenas C. Estas fotos ya llevamos como 10 fotos. ¿Ustedes conocen los pines que se le pegan a las mochilas? Pues aquí pueden encontrar muchos de Pikachu, Superman o de todo. Mire. hay juguetes de todos los superhéroes que pueden existir en el mundo mundial que larga esta peluca esta peluca es de tu tamaño un poquito más pequeña super gracias siento cola para unos churros riquísimos esta es mi segunda comida del día creo que después de este todo este día voy a llegar hasta aquí la pancita ya que si pasamos les echan de todos los churros y le echan como otros ingredientes que no alcanzo a ver bien pero tiene que estar riquísimos gratuito como dicen de parte de la casa ya vieron mi outfit algo cosplay porque trae a la pranz son tostecas que rico, que rico lleva básicamente todas las presentaciones de tostecas lleva el pan y domitas picantes lleva chamoy, salsa inglesa, limón y tajín que rico muchas gracias lleva fruta también, lleva pepino, puña y mango gracias vamos a probarlo vamos a agarrar de aquí, de esta parte con el pepino está picocito pero pica rico está picocito pero pica rico tenemos funciones con inteligencia artificial y normal Ahorita me van a tomar una foto. Bienvenidos al otro mundo. Como estos churros son como de alienígenas o monstruos, por eso están todas y están cosas de monstruos. Aquí hay yo-jitos para las fotos. Una buena foto con unas buenas toastecas. Y otra promoción de aquí del Comic Con es que hay Coca-Cola. Y no se han dado cuenta que todas las Coca-Cola son personajes de películas. Este es uno de África, pero no recuerdo cómo se llama. Pues traen personajes. Este trae Iron Man y creo que solamente traen los personajes de las Coca-Cola sin azúcar. Y por cierto, esta está bien enchilosa, pero bien rico. Hasta acá, patrocíname. Vamos. ¡Los! ¡Los! ¡Gracias! 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 ¡Ya dejé! ¡Ya dejamos nuestra marca acá! Falta algo Ya dejamos nuestra marca Ahora una de las marcas que estaba ahí era tuya Pues déjennos en los comentarios y a ver si la puse la part tuya Puede ser que la puse la part tuya y puede ser que no El día ha estado super cool Nos dieron una coca y no pudimos entrar al lugar de la coca porque eras mayores de 15 años pero si tu tienes 15 años puedes entrar y a disfrutar pero mi papá si entró entonces nos hizo que ganáramos una coca y ahí les dejamos unas tomas de lo que había ahí Están ante la presencia de un Dios Es un mundo lleno de anhelos No importa lo que los jorderos deseen Desde el principio este país está equivocado ¿Cuál es objetivo? El regreso ¿Entiendes? ¿Regreso? ¿Si te encuentran a mi gente? ¿Si te encuentran a mi gente? ¿Si te encuentran a mi gente? ¿Si eso es para la verdad? ¿Si eso es para la verdad? ¿Para luego que ustedes? ¿Cómo les están pasando a todos? ¿Princiosa clara? ¿Puede o algo? ¿Ocho dibujos de cartón? ¡Ruta clara! ¡Listos! 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 ¡Sus! ¡Muy amor de negro esa si es una acecha! ¿ tieto? ¡Listos! Gracias a ti! me dieron unas galletas y bueno yo lo agarré me dieron yo agarré unas galletitas esta galleta que es de coco y este chocolate que ya vienen derretidos pero supongo que son ricos vamos a probar uno ayude vamos a abrirlo y vamos a comerlo y le voy a dar del 1 al 10 que ricos estaban vamos a abrirlo está rico del 1 al 10 le doy un 7 sigamos que te vas a hacer? que le dijiste? siiii me voy a hacer el looping saluda a margaret que me peinó el día de hoy gracias ok listo gracias gracias como te sientes? bien miren me pusieron brillos y me comenzó hipo otra vuelta vuelta otra vuelta otra vuelta listo mitas hay cosplay hay cosplays de todos hay lugares donde está Sedal te regala este peinado espectacular que esto te pone en brillos regalaron esto de Sedal que son unas cremas y eso me va a servir para peinarme hay de ag, hay churros, hay de diana y hay de bocadeli aquí estoy yo con mi papá en la foto del ice gratuito gratuito y yo pensé que cuando le iban a imprimir iban a decirme es un gol pero es gratis entonces lo mejor con mi papá y lo que yo creo que keeps playing con mi papá suerte no me puedo hacer hablo de hacer que he hecho no me puedo hacer que he hecho que he hecho que he hecho que he hecho ¡Bien! 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 ¡Bien!